Como estan buscaderos aplicaciones y juegos que con un nuevo video que hay para el canal Aqui de como descargar e instalar discord Discord que es discord, discord es un programa donde puedes chatear como sky, team speed Y muchas cosas mas Pero el problema es que este un poco mas rapido Tiene, no se cae tanto como el sky Es mas rapido y todo eso Lo malo es que esta en ingles, voy a buscar como ponerlo en español Pero en verdad es muy bueno, puedes hablar muy bien Y a mi me gusta El sky es muy lento, se caen las llamadas y pasa mucho Pero el discord es mas rapido, mas efectivo y es mejor Aunque sea de otro pais y eso y de Estados Unidos Es mas sencillo Bueno vamos a empezar con la descarga Como siempre les dejo en line en la descripcion Pasan los 5 segundos, le dan a descargar Le dan a traves de su navegador Y descargan el discord setup Lo extraen aqui, le va a quedar este controlcito Le dan doble click Y esperan que se abra el setup A mi chicos me dice, me sale asi y abre Pero mucho, como un amigo mio me esta diciendo que es frame world Creo que se que es frame world Frame world es un programa Que los traen Pero eso creo que es para conexiones y eso Y no importa si les da ese error Me lo van diciendo Le pueden dar a registrar Ponen su email, su username y su password Y se lo que dan Pero yo me voy a loguear Porque si Porque si Se va a crear asi y les va a dar hasta unos tips Que les van a ayudar Ya como yo lo abri todo esto Ya ven conexiones Todo Esto es facil Solo le dan a esto Crean un chat Y ese chat le tienen que hereditar Y le dan Y pueden invitar a las personas Pero aqui Le dan aqui Le dan a esto Y se lo envian A la persona que quieran Como aqui invitar instantanea Esto se lo envian a alguien Y el Y el los tiene que aceptar Cuando lo acepte Este se va a meter en el chat Me entienden Ok Vamos a ver Para enseñarle unas cositas Este es el codigo Ok Yo lo estoy viendo chicos Porque no hace mucho que lo descargue Y Estoy en esto Creo que cuando le envian la invitacion Se la envian por donde ustedes quieran Y el la tiene que aceptar Mas nada Y lo pueden hacer su amigo Pues esto se lo envian a su amigo Y listo Y son su amigo Van a tener aqui Online Van a tener A su amigo Que añadieron Bueno hasta aqui que el video Para que les guste Muy facil Muy sencillo Lo único que tienen que dar aqui Le dan a joy Si se van a registrar esto Y esto que enviaron Hago asi Lo copio Hago aqui Me join Lo despego Y me meto Yo me meti en la misma Lo único que tienen que crear Ponerle el nombre que ustedes quieran Y listo Eso le dan install Le dan aqui Y que su amigo se conecte Bueno chicos Hasta aqui que el video Para que les guste Y nada mas y nada menos Hasta aqui que el video Yo se que los videos Yo los hago muy cortos Pero asi son mis videos Pues rápido y sencillo Porque tengo que tardarme tanto Bueno No se si les gustaría Que estuvieran mas a profundo Con eso hablando mas Y vean Que esta haciendo la bolita De que estoy hablando Bueno Nos vemos Bye Bye